Todos sabemos que la valentía, que el esfuerzo, nos trae grandes recompensas Porque el ser minero es dos alevalientes, luchadores, forjadores de un futuro nuevo Y por eso ella te canta, chasquita, chiquita, bonita, de chunguiguita Ella es, Jessica Bizarreta Correa Siempre al lado de ella, donde la garantí la voz, de feliz Bizarreta Y la agrupación, siempre únicos, dios de originales ¡El estafas del corinazo! ¡Vamos en esa bandolina! ¡El hoy cabrón y sencilla! ¡Lúcete! Minero, minero, ¿soy yo minero? ¿Cuál es mi suerte? Minero, minerito, así me dice ¡Ay, vida, ay, ay! En soledad, sufrimiento, sé esa es mi vida Hasta mi juventud se va acabando En soledad, sufrimiento, sé esa es mi suerte Hasta mi juventud se va acabando Guay, ya, huay, ya, huay, ya, huay, ya, huay, ya, huay, ya, huay, ya Cervecita, cerveza, licor amargo Calma mis penas Tu caquito chicha y hojita verde Dime, por favor Mi vida, mi suerte En que terminara Ipichus, Ipichus, mihdaythu dungum Mamalipas, Ipichus, mananya saniyatu Takakalachus, mayulachus, nukamantawak Wahiliya, hiya, wahiliya, wahiliya, wahiliya Pásame dos cervecitas Quiero brindar con mis hermanos mineros Amiga mía Muy poco sabemos de ese gran significado de un minero Dejar su familia, sus hijos, su gente y su tierra Para conseguir un futuro mejor Con los seres que amamos y llevamos en el brazo ¡Adelante! ¡Adelante minero! ¡Donde te caigas con nada! Minero, minero, soy yo minero ¿Cuál es mi suerte? Minero, minerito, así me dice Hay, 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 hay El solido sufrimiento se hace en mi vida Hasta mi juventud se va acabando El solido sufrimiento se hace en mi suerte Hasta mi juventud se va acabando Wahiliya, hiya, wahiliya, wahiliya, wahiliya Cervecita, cerveza, licor amargo Calma mis penas Tu caquitos, chay, hojita verde Dime, dime, dime por favor Mi vida, mi suerte ¿En qué terminar? Kikaitichos, maipichos, mi vida yiduguku Mama, nalipasa, italipasa, mananya, kahanyatu Kakalichos, mayulichos, nukamantawaha Wahiliya, hiya, wahiliya, wahiliya, wahiliya Hawahiliya Ey, ley del minero Solo el destino sabe a donde nos lleva ¿Qué dirán nuestros hermanos mineros? Tesecocha, San Juan de Chorunca Siempre para adelante Aquí están nuestros hermanos mineros De Guaypecue, de Arrinconada, Ananea, Crucero, Antanta Llorame esa guitarrita, Marco Antonio Wilkakuri Toma, una cervecita minero Y otra más, y otra más ¿Por qué? Así como se trabaja También se baila, se divierte Y mejor Con tu chasquita Tu chiquita La más bonita Y esta agrupación Estampas del Corinazo ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil